No tienen de qué preocuparse. ¡Nosotros ganaremos! ¡Ahora! Has llegado hasta aquí solo para ser eliminado. Por desgracia, tú decidiste enfrentarme. Solo dices pamparronadas. ¡Mejor cállate y pelea conmigo! ¡Eres un tipo temeral! ¡Perfecto! Te lo demostraré. ¡Voy a desatar mi poder oculto! ¡Modalidad Cambio! ¡Modalidad Batalla Colérica! ¡Transformación completa! En mi modalidad Batalla, mis ataques se vuelven 300 veces más fuertes de lo normal. ¡Muy bien! ¡Llegó la hora del duelo! Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo. Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto. ¡Si no te mueves, yo te atacaré antes! ¡Le están dando una paliza al señor Vegeta! ¡Defiéndete! ¡Tienes que defenderte! ¿Qué le pasa a Vegeta? ¿Por qué no contratata? No lo sé, maestro Roshi. Tal vez está planeando algo. Si no me equivoco, Vegeta está haciendo un exorbitante intento por conseguir el famoso Ultra Instinto. ¿Conseguir el Ultra Instinto? ¡Un golpe va! ¡Ya me harté, insecto! ¿Tú también no ocultabas tu verdadera fuerza? ¡Mmm! ¡Mmm! Vaya, vaya, por el momento ese estilo de pelea es el que más le favorece a Vegeta.